Hola, 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 hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo, nuevo, nuevo Nuevo, 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 nuevo video de ASMR Como han podido ver en el titulo, este video será de Mount Sounds Con diferentes triggers Volvete Relájate Relájate, relájate, relajate, relajate Que, 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 que ¡Suscríbete al canal! No puedo creer que ya somos más de 70.000 personas en este canal Solo quiero darle las gracias, quiero agradecer a cada uno de ustedes por siempre ver mi contenido Siempre mostrar, siempre muestran mucho mensaje de amor, de cariño Y estoy muy pero muy agradecido de verdad ¡Oh vaya cielos amigo! Espero que estés teniendo un excelente día Un excelente día Un excelente día Un excelente, 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 excelente O excelente noche Vamos a empezar con un clásico Que hace mucho que no lo hago Que es el frasquito, el frasquito, 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 frasquito de vidrio Frasquito, frasquito, frasquito ¡Suscríbete al canal! No quiero comer ¡Suscríbete! 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 OK, vamos a usar esta cuchara, cuchara de madera Vamos a usar esta cuchara de madera La cuchara de la Reina Isabel Los que han visto mis videos de TikTok o los shorts aquí en YouTube saben de lo que estoy hablando Eso es si ¡Gracias! 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 Eso es, relájate Pon tu mente blanco Pon tu mente blanco Y concéntrate en este ASMR ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I'm going to turn the next trigger. I'm going to check your eyes real quick. Okay. I'm going to check your eyes real quick. So I'm going to turn off this light. There we go. And, um, okay, can you please blink for me? Blink. Blink. Good. Blink. 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 Okay. Good. Stay still. I'm just going to check on your eyes real quick. Yes. Like, sweet. Okay. Good. 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 Check on your eyes real quick. Let's go. 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 Okay. You blink for me. Blink again. Blink. 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 Okay. Good. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Okay, good. Blink. Blink. Okay, apparently these eyes are healthy. Healthy, healthy. Let's check on the other eye. Okay. It's okay. Okay, blink for me. Blink. 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 Very good. Yes, relax. Okay. Should we... Go, 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 go. Okay, good. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!